Bueno loco, hoy dejamos el V8, dejamos la Mazda porque nos estamos yendo hacia Córdoba al evento de Elegant Street con el Jetta, L46 y L30 que como pueden ver no están acá en el taller porque ayer los cargamos en el Mosquito, ya están en camino así que tenemos que salir ahora para recibirlos allá, los vamos a estar llevando a un taller para hacerles un lavadito especial, como un detail así los podemos presentar de la mejor manera, este domingo, o sea me faltan dos días para el evento, va a estar buenísimo va a haber una banda de autos, voy a llevar la cámara a ver si podemos hacer un video y no sé, compartir un poco lo que va a ser este evento para la próxima vez, a ver si ustedes se lo perdieron en esta, la próxima no se lo pierdan y también para compartir un poco de los eventos que suceden acá en Argentina porque siempre viajamos, mostramos todo lo que hay afuera pero acá nosotros tenemos muy buen nivel, muy buena calidad y bueno queremos empezar a compartir un poco más eso también así que vamos porque vienen Rorro, Fran de la U Factory y Florcita y obviamente Mary obviamente nos llevamos la maleducada y Mary, no, vos no, vos no, vos no, qué onda, qué pasó con el camioncito con mucha cara de dormida, bueno, es tempranito se le rompió el retén de una rueda y está perdiendo el líquido del diferencial y está ordenando 100 km hasta llenar el nivel bueno loco, después de seis horitas de viaje y una multa de la policía caminera de Córdoba que siempre te encuentran algo, llegamos, tenemos ahí el mosquito con todos los autos, la chata se portó flama pero bueno, hay un foquito que está haciendo falso contacto, si quieren saber, este de acá se apagó y por eso nos dio una multa de 60 mil pesos, gracias caminera de Córdoba, siempre el mejor servicio ni caliente el flaco, pero bueno, vamos a bajar los autos y los vamos a llevar a lo de Wolf Customs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pará, locos! ¡Despará! ¡Ya llegaste y tiene que ir! ¡Qué cosa! ¡Llegaron todos los bicharracos, sano y salvo! ¡Caramente porque no los manejamos! Así que sí, vamos ahora a manejar uno cada uno hasta llevarlos acá nomás a tres cuadras Al taller de Wolf Customs donde vamos a estar haciendo el lavado y dejarlos listos para el domingo Los pibes con los bicharracos por la calle de Córdoba Bueno, ya llegamos acá al taller de Wolf Mirá, mirá que vienen los tallercitos, se ven todos los autos acá Y mirá lo que tienen los chicos acá de HPI Hola Cris, no vas a escaparte de la cámara Mirá que lindo Al lado de esto, opaca todos, eh Ya vieron que en el pasado hicimos un video de este auto Los chicos de HPI armaron este Audi S1 Replica exacta de los autos de rally de la época Con todas partes originales o cosas replicadas Que se hicieron a partir de las originales, una cosa de locos Como suena esto en Argentina, papá Que caña No importa si me muero intoxicado, vale la pena Esto es espectacular, mirá Bueno, y ahora me voy a dar una vueltita ¿Cómo se sube esto? Ahí Mirá que lindo Vamos, vamos 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 Estamos listos, ok En un auto de rally No, es una cosa de locos subirse a esto No, mirá como suena, que lindo Llegó mucho tiempo Cuánto tiempo tuvieron, cuatro años, no? Cuatro años y tres meses Cuatro añitos armando esta joya Pero único en Argentina Y es una cosa de locos O sea, todo el mundo se aguanta para verlo No solo por cómo suena, sino por cómo se ve O sea, tres locos Motor 5 cilindro turbo, para quien no sabe El mejor viaje de mi historia Te voy a dar 5 puntos en Uber Qué lindo No, no, no Ahí se vio, ahí se vio Tremendo Como este hecho tal cual Es difícil hablar así, pero Como este hecho tal cual de la época Tiene un botón ahí, el blanquito Que cuando lo aprieta Ese botón Aprieta el embrague O sea, es como una patada el embrague Para tirar el cambio Sin tener que embragar con la pata No, es una cosa de locos Es la secuencial de la época Se podría decir Muy loco A ver, ahora que frenamos Lo podemos mostrar mejor Tenemos ahí el botoncito Y allá A ver No, es espectacular No lo puedo creer Mirá, tenés el micrófono acá Para hacer con la radio Y comunicarte con el equipo En vez de hacer así Hacías así Claro Así No, no, no Es una réplica tal cual Qué locura Es como estar en una Es como era de arte En el año 85 No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!